Mercedes Funes se llevó una gran sorpresa al ir de compras a una feria americana y darse cuenta cuando llegó a la caja con todos los productos que el precio estaba expresado en dólares. Parece que la actriz estaba de paseo, de repente vio una feria americana y entró para chusmetear. Vio un gorrito que le encantó y decía 90 y el signo pesos. A lo cual dijo, 90 pesos es una ganga, yo me los llevo. Y así empezó a meter cosas en el changuito. Cuando llegó a la caja le dijeron, bueno, estos son 90 dólares, 1.500 dólares, 2.500 dólares, ¿qué? Me fui como una rata, fueron las palabras que le dijo a su marido Cecilio Flematti cuando le mandó audios de WhatsApp para contarle la experiencia. Tenía zapatillas, carteras, zapatos, todo, ¿ves? Chanel, Yves Saint Laurent, Valenciaga, bla. Bueno, entonces, nada, me meto a chumear. Y un sombrero hermoso, hermoso, de pana negro, súper lindo. Y lo miro y decía 90 y tiene el signo peso. 90 pesos. No, no puede ser, no puede ser. Entonces, ¿a este cuánto está? Me dice 90. Y yo le digo, ¿90? Sí, sí. Yo me los llevo. Entonces empezó a mirar los precios de las zapatillas de Hermes, 1.500, 2.500. Y yo digo, y sí meo pesos. Entonces, yo como re entusiasmada de todo, hasta que la mina me dice, sí, bueno, esta está 1.500 dólares, pero el otro digo, ¿cómo dólares? Sí, claro, los precios son en dólares. Me dice, mira, me fui como una rata, ¿entendés? Pobre. Indignada quedó Mercedes Funes con esta feria americana. Que no aclaraba el simbo dólares en las etiquetas de las prendas. Pero decía el signo peso, antes de ni siquiera se gastan en poner el signo dólares. Es como si ellos vivieran en Estados Unidos y el peso para esta gente no existe. Mientras tanto, su marido Cecilio, muerto de risa por la indignación de su esposa, le dijo, este audio lo tenés que mandar a Gabriel Lucero para que te haga el dibujito en Gente Rota. Pero tenía el signo peso, si era una feria americana. Sí, qué bueno, qué sé yo, las ferias americanas son baratas. Acuerdo con Mercedes Funes que lo han arruinado todo. Ya ni siquiera podés ir a una feria americana para comprarte una ropita buena, bonita y barata. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Díganme acá abajo en comentarios. Quiero saber si han comprado feria americana y cómo ha sido su experiencia. Si te gustan mis resúmenes, podés seguirme en Instagram y en TikTok. Arroba la Criti, ok. Soy la Criti y solo quiero que me amen.